¿Cuál? 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 Asustado 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 Agrio 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 Séptimo 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 Restaurar 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 Chino 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 Estúpido Estúpido Barrer 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 Acerca 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 de Acerca de Acerca de Mare 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 ¿Cuál? ¿Cuál? Allá Úlias Acerca De Su Planea Restaurar. Chino. Chino. Estúpido. Estúpido. Barrer. Barrer. Acerca de. Acerca de. Mareado. Mareado. También. 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 Aumento. 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 Permitir. 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 Solamente. 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 Mermelada 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 Marzo 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 Odio 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 Rico 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 Medida 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 También También Aumento 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 Permitir Permitir Solamente 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 Mermelada 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 Marzo Marzo Odio 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 Medida Quejar 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 Mitad 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 Escoger 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 Martillo 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 Prestar 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 Ajedrez 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 Entrada Entrada Hábito 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 Extraño 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 Dolor de estómago Dolor de estómago Dolor de estómago Dolor de estómago Quejar Quejar Mitad Mitad Escoger Escoger Martillo Martillo Prestar Prestar Ajedrez 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 Entrada Entrada Hábito Hábito Extraño 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 Dolor de estómago Dolor de estómago Gastar 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 Helicóptero 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 Podría 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 Junto a Junto a Junto a Junto a Junto a junto a nada nada aunque 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 debe 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 útil útil pesado 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 gastar gastar helicóptero 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 podría 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 junto a junto a junto a nada nada aunque 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 debe 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 suerte 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 empez pesado pesado paquete 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 Rasguño 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 Pueblo 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 Oficina postal Oficina postal Oficina postal Oficina postal Dinosaurio 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 Cocina 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 Bañera 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 gol 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 minúsculo 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 vestir 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 paquete paquete rasguño 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 pueblo pueblo oficina 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 postal dinosaurio 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 cocina cocina bañera bañera gol 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 minúsculo 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 vestir vestir joven 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 fijar 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 sí 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 pasta dental 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 DURANTE TAL MUERTO muerto octavo 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 qué 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 delicioso 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 joven 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 fijar fijar sí 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 pasta dental pasta dental tal durante 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 tal tal muerto muerto uno octavo 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 qué 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 delicioso 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 leer 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 piloto 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 venta 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 Además 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 Ganancia 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 Dinero 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 Media 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 Espacio 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 Dolor de muelas Dolor de muelas . Dolor de muelas . . . Espere . Espere. Leer. Leer. Piloto. Piloto. Venta. Venta. Además. Además. Ganancia. Ganancia. Dinero. Dinero. Media. Media. Espacio. Espacio. Dolor de muelas. Dolor de muelas. Ruidoso. 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 Habla. 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 Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Frustrar. 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 Efectivo. 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 pedir prestado globo globo favorito favorito par 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 excitar 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 habla habla por favor por favor frustrar frustrar efectivo efectivo pedir prestado pedir prestado globo 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 excitar medio 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 suelo 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 aventuras 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 línea 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 confundir 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 Fecha 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 Sexto 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 Gimnasio 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 Unirse 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 Juntado 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 Medio Medio Suelo Suelo Aventuras Aventuras Línea Línea Confundir 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 Fecha 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 Sexto 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 Gimnasio 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 Unirse 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 Más 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 Confundir Generalmente 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 Nervioso 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 Solitario 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 Gatito 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 Esconder 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 Famoso 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 Vida 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 Arena 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 Más Más Tema 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 Generalmente 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 Nervioso 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 Solitario 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 Gatito 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 Ludo Tema Es Arena. Perdón. 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 Tesoro. 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 Dar. 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 Preguntarse. 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 Trabajo. 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 Paz. 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 Valor. 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 Ignorar. 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 Saco. 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 Bueno. 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 Perdón. Perdón. Tesoro Dar Preguntarse Trabajo Trabajo Paz Paz Valor Valor Ignorar Ignorar Saco Saco Bueno Bueno Doble 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 Huelga 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 oír oír diferente crear 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 programar 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 reparar 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 excepto 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 salvar 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 doble 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 huelga 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 patata 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 oír 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 LANFAR VACACIONES VACACIONES CREER 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 PRISA 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 LLENAR 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 COMIC 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 SUFICIENTE 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 Tienda de comestibles Hambriento 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 Desconcertado 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 Lánfar Lánfar Vacaciones Vacaciones Creer Creer Prisa Prisa Llenar Llenar Cómico 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 Suficiente Suficiente Tienda de comestibles Tienda de comestibles Hambriento Hambriento Desconcertado Desconcertado Descanso 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 Encima 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 Temeroso 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 Araña 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 Isla 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 Sue Oh And One Otro. Otro. Alumno. 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 Privado. 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 Campo. 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 Descanso. Descanso. Encima. Encima. Temeroso. 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 Araña. Araña. Isla. Isla. Grado. 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 Otro. Otro. Alumno. Alumno. Privado. Privado. Campo. Campo. Compartir. 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 Cielo 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 Suministro 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 Grabar 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 Encontrar 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 Ambos 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 Forma 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 Enseñar 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 Museo Museo. 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 Ya. 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 Compartir. Compartir. Cielo. Cielo. Suministro. Suministro. Grabar. Grabar. Encontrar. Encontrar. Ambos. Ambos. Forma. Forma. Enseñar. Enseñar. Museo. 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 Ya. Ya. Hilo. 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 excursión dos veces dos veces dos veces dos veces problema 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 cansado 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 tomar 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 mesa 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 segu 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 af believed hilo excursión excursión dos veces dos veces problema problema cansado cansado claramente claramente tomar tomar mesa mesa seguir seguir salado recoger 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 cada 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 diccionario 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 Nosotros. 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 Graduado. 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 Mencionar. 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 Inteligente. 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 Introducir. 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 Capitán. 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 Basto. 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 Recoger. Recoger. Cada. Cada. Diccionario. 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 Nosotros. 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 Mencionar. Mencionar. Inteligente. Inteligente. Introducir. Introducir. Capitán. Capitán. Basto. Basto. Exprimir. 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 Pañuelo. 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 Pañuelo Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Clase 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 Abrazo 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 En contra En contra En contra En contra Silencio 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 alguna cosa con rapidez con rapidez con rapidez con rapidez exprimir exprimir pañuelo pañuelo dibujos animados dibujos animados por qué por qué clase abrazo abrazo en contra en contra silencio silencio alguna cosa alguna cosa con rapidez con rapidez historia 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 el respeto el res respeto el respeto El respeto Cosecha 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 Lavandería 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 Diferencia 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 Oscilación 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 Donde 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 Estanque Estanque Ver 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 Pareja 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 Historia Historia El respeto El respeto El respeto El respeto Cosecha 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 Lavandería 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 Diferencia 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 Oscilación 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 Estanque 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 Ver 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 Pareja Pareja Diligente 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 De todas formas, sin, 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 malo, malo, malo. Malo, apreciar, 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 poema, poema. Poema, poema. Querer, querer. 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 Orden. 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 Dentro. 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 Entrar. 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 Diligente. Diligente. De todas formas. De todas formas. Sin. Sin. Malo. Malo. Apreciar. 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 Poema. Poema. Querer. 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 Orden. 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 Siempre. 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 Brillar. brillar 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 lago 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 cuidadoso 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 bastante 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 niño 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 servir 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 dulce 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 bloquear bloquear idioma 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 siempre 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 brillar 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 lago lago templos las Servir. Dulce. Dulce. Bloquear. Bloquear. Idioma. Idioma. Estas. 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 Grosero. 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 Gatear. 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 Tímido. 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 Obtener. 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 Explique. 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 Trozo. Trozo. Trozo Trozo Frase 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 Pensar 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 Vecino 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 Estas Estas Grosero Grosero Gatear Gatear Tímido Tímido Obtener Obtener Explique 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 Trozo Trozo Frase 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 Pensar 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 Pajes Vecinos Vecinos I Que ид Dolor de cabeza Dolor de cabeza Dolor de cabeza dividir tamaño 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 amargo 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 simpático 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 fuera de fuera de fuera de fuera de mucho 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 porque 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 mayo 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 paraguas 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 Dolor de cabeza Dolor de cabeza Dividir Dividir Tamaño Tamaño Amargo Amargo Simpático Simpático Fuera de Fuera de Mucho 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Mayo Mayo Paraguas 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 Cómodo 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 Preferir 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 Opuesto 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 Felicidades 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 Ambulancia Desperdicios 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 Armario 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 Construir 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 Culpa 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 Honesto 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 Cómodo Preferir Preferir Opuesto Felicidades 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 Ambulancia Ambulancia Desperdicios 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 Armario 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 Construir 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 Uniendo Culper 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 Culpa Culpa Uniendo Culpa Dubbo. Mordedura. 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 Corona. 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 Lágrima. 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 Todavía. 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 Parecer. 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 Teatro. 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 Paso. 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 Maní. 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 Interesante. 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 Dubbo. Dubbo. Mordedura. 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 Corona. Lágrima. 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 Todavía. Todavía. Parecer. Parecer. Teatro. 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 Paso. Paso. Maní. Maní. Interesante. Interesante. Pertenecerá. 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 Varios. 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 Cierto. 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 Medicina. 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 Fiebre. 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 Señor. 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 Disparar. Disparar 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 Primero 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 Selva 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 Aburrido 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 pertenecerá pertenecerá varios varios cierto cierto medicina medicina fiebre fiebre señor señor disparar disparar primero primero selva selva aburrido 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 entender 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 discutir 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 y 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 pelar 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 a menudo a menudo a menudo a menudo a menudo a menudo algún lado algún lado algún lado algún lado algún lado mejor 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 Rosa 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 Máquina Máquina Entender Entender Discutir Discutir Dejar Dejar Peine Peine Pelar Pelar A menudo A menudo Algún lado Algún lado Mejor Mejor Rosa 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 Grieta 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 Estar 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 Trastornado 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 Alrededor 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 Diario 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 Perfecto 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 Gritar 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 Importante 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 Tos. Dormir. 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 Grieta. Grieta. Estar. Estar. Trastornado. Trastornado. Alrededor. Alrededor. Diario. Diario. Perfecto. Perfecto. Gritar. Gritar. Importante. Importante. Tos. Tos. Dormir. Dormir. Pegamento. 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 Rápido. 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 LADRÓN. Rápido. LADRÓN. 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 oscuro piso 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 así que así que así que escucha 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 omitir 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 pronto 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 guía 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 pegamento 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 rápido rápido ladrón ladrón oscuro 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 piso 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 así que así que escucha 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 omitir omitir pronto 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 guía guía pasado 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 piso perdem perdem perder perdem 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 tipo 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 gerir 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 ángel 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 paso de peatones paso de peatones paso de peatones paso de peatones lobo 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 persona 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 imán 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 EMPRESA PASADO PASADO PERDER TIPO TIPO HERIR ÁNGEL PASO DE PEATONES LOBO PERSONA PERSONA IMÁN EMPRESA 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 LENGUA LENGUA BRILLANTE 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 BURBUJA 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 PÚBLICO 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 SOPLO 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 CIENCIA 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 PALACIO 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 IMAGEN 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 LÍMITE 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 Dedo Dedo Lengua Lengua Brillante Brillante Burbuja Burbuja Público Público Soplo Soplo Ciencia Palacio Palacio Imagen Imagen Límite Límite Trimestre 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 Olvidar 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 Cuarto 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 Saber 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 Entre 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 le Asistir, 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 asistir. Suave, 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 suave. Poder, 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 poder. Castillo, 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 castillo. Trimestre, trimestre. Olvidar. Cuarto, cuarto. Saber, saber. Entre, entre. Entre. Asistir, asistir. Que, que. Suave, suave. Poder, poder. Poder. Castillo, castillo. Baño, baño. 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 sentar barato barato deseo 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 regalo 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 temprano 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 polvo 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 segundo 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 Segundo. Segundo. Celebrar. 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 Baño. Baño. Sentar. Sentar. Barato. Barato. Deseo. Deseo. Regalo. Regalo. Temprano. Temprano. Incluso. 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 Polvo. Polvo. Segundo. Segundo. Celebrar. Celebrar. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Una vez. Una vez. Una vez. Una vez. Movimiento. 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 Estante. 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 Mantener. 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 Mente. 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 Ordenado. 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 Necesitar. 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 Práctica. 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 Confianza. 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 De acuerdo. De acuerdo. Una vez. Una vez. Movimiento. Movimiento. Estante. Estante. Mantener. Mantener. Mente. Mente. Ordenado. Ordenado. Necesitar. Necesitar. Práctica. Práctica. Confianza. Confianza. Calma. 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 Alguna. 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 Playa. 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 Perdonar. 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 Nadie. 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 Tradicional. 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 intercambiar 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 entre 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 siglo 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 baloncesto 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 calma calma alguna alguna playa playa perdonar perdonar nadie nadie tradicional tradicional intercambiar 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 BALONCESTO DIFÍCIL 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 CORTO 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 OCEANO 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 HOBBY 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 ESTACIÓN 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 CARRERA ESCAPAR 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 AUDIENCIA 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 Gusto Jalar 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 Difícil Difícil Corto Corto Océano Océano Hobby Hobby Estación Estación Carrera Carrera Escapar Escapar Audiencia Audiencia Gusto Gusto Jalar Jalar Espectáculo 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 Peligroso 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 uña enojado fracaso correcto correcto universidad 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 corbata 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 cueva agradable agradable espectáculo peligroso 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 uña uña enojado enojado fracaso 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 correcto 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 universidad universidad corbata 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 cueva agradable 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 un décimo un décimo un décimo un décimo un décimo alguna película 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 regreso 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 detrás 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 áspero 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 cualquier cosa cualquier cosa cualquier cosa cualquier cosa cualquier cosa pedir disculpas pedir disculpas pedir disculpas pedir disculpas pedir disculpas VALIOSO ESPERAR ESPERAR DIBUJAR 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 UN DÉCIMO UN DÉCIMO PELÍCULA PELÍCULA REGRESO REGRESO DETRÁS DETRÁS ÁSPERO ÁSPERO CUALQUIER COSA CUALQUIER COSA PEDIR DISCULPAS PEDIR DISCULPAS PEDIR DISCULPAS PEDIR DISCULPAS VALIOSO VALIOSO ESPERAR ESPERAR DIBUJAR 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 PREMIO 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 Milagro Manera 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 Cera Hierba 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 Continuar 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 Contar 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 Ya que Ya que Ya que Ya que Ya que Ya sea Ya sea Ya sea Ya sea Ya sea Ya sea Momento. Momento. Premio. Premio. Milagro. Milagro. Manera. Manera. Será. Será. Hierba. Hierba. Continuar. Continuar. Contar. Contar. Ya que. Ya que. Ya sea. Ya sea. Momento. 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 Pared. 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 Darse cuenta. Darse cuenta. Darse cuenta. Darse cuenta. Darse cuenta. Ruidosamente. 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 solo 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 contiene 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 Traer. 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 Garaje. 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 Perezoso. 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 Pared. Pared. Darse cuenta. Darse cuenta. Propio. Propio. Ruidosamente. Ruidosamente. Béisbol. Béisbol. Solo. Solo. Contiene. Contiene. Traer. Traer. Garaje. Garaje. Perezoso. Perezoso. Sangre. 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 Embotar 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 Cuidado 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 Rodar 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 Casar 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 Mercado 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 Plato 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 Firmar 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 Estornudar 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 Costa Costa Costa. Costa. Sangre. Sangre. Embotar. Embotar. Cuidado. Cuidado. Rodar. Rodar. Casar. Casar. Mercado. Mercado. Plato. Plato. Firmar. Firmar. Estornudar. Estornudar. Costa. 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 Su vida. Su vida. Su vida. Su vida. Encargarse de. Encargarse de. Encargarse de. Encargarse de. Esta. 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 Viaje. 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 Periódico. 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 Vela. 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 Accidente. 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 Promover. 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 Nunca. 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 Petróleo. 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 Subida. Subida. encargarse de encargarse de esta esta viaje viaje periódico periódico vela vela accidente accidente promover promover nunca nunca petróleo petróleo diseñador 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 exterior 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 Mediante 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 Soleado 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 Círculo 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 Temor 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 Volverse 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 Computadora 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 Crecer 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 Juntos 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 EXTERIOR MEDIANTE SOLEADO CIRCULO CIRCULO TEMOR TEMOR VOLVERSE VOLVERSE COMPUTADORA COMPUTADORA CRECER CRECER JUNTOS 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 JUNTOS